¡Hola! Soy Woody Aragon de España y estoy muy feliz porque hoy estoy aquí en el medio de Nueva York, en el planeta Forbidden, uno de mis lugares favoritos del mundo, para compartir con vosotros el Separagon. Aquí es el lugar donde te mostraré todos los dedos, todos los dedos y muchos trucos para hacer con eso. Así que, disfrutemos. ¿Puedes decir stop? Ok, esto es el seleccionado, y Tomás, lo mismo, tú dices, no, mejor, mejor, solo miras en cualquier carro. Yo diré como esto, y cuando quieras, dices stop, miras en el carro, recuerda que el carro se pierde, y el carro se pierde, así que el carro se pierde, así que el carro se pierde, así que tenemos dos caras. Ahora voy a intentar hacer algo, ah, pero, por supuesto, probablemente quieres shuffle. ¿Puedes shuffle? Así que estarás más seguro de que el carro se pierde. ¿Puedes? ¿Puedo? ¿Puedes perdido? ¿Puedes verlo? Todo el mundo puede ver. ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! Creo que la carta que has seleccionado, creo que es la 9 de Cards, si es posible. Sí, la 9 de Cards, la 9 de Cards. ¿Tienes una carta en tu mente también? Sí. Creo que es hora de ir por la carta, porque la carta es en tu mente. Así que lo que voy a hacer es escribir la carta. ¿Puedes llamar la carta? Ah, el King of Spades es muy fácil, porque yo escribí King del King of Spades. Es P-A-P-E-S, y la carta que aparece, no crees eso, pero es el King of Spades. La otra carta. Lo importante aquí es que puedo hacer magia con el King of Spades. Cuando llegas con el King of Spades, también viene la Queen of Spades, y la Jack of Spades, y luego viene la 9 de Cards. Y después, dos chafas de un sí de Casas de Norel. ¡Es un miracle! ¡Gracias. ¡ cuta! Gracias por ver el video.